La Biblioteca Francisco de Burgoa de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca fue incluida en el Registro Memoria del Mundo de México, un programa internacional creado por la UNESCO en 1992 para la preservación y acceso del patrimonio histórico documental de mayor relevancia para los pueblos del mundo, así como para promocionar el interés por su conservación. Con la participación del gobernador de Oaxaca, Alejandro Muradino Josa, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Raúl Bolaños Cacho, la representante de la UNESCO en México, Nuria Sanz, el rector de la UAP, jugador de Bautista Martínez, entre otras personalidades se develó la placa conmemorativa alusiva a este acontecimiento. En su intervención el mandatario estatal señaló que de esta manera Oaxaca abona el compromiso social para ayudar a las generaciones actuales y futuras a comprender la historia del mundo. Por su parte, Bautista Martínez sostuvo que este será un espacio abierto que resguarda un acervo histórico disponible para el estudio de especialistas investigadores de México y el mundo. Nuria Sanz afirmó que sin la memoria de los pueblos del mundo, el futuro patrimonial sería estéril, por ser ajeno al patrimonio construido, centros históricos o sitios arqueológicos. Ya seguir fortaleciendo la conservación por un lado y por otra parte también la investigación, seguir firmando convenios con universidades internacionales, seguir proveyendo de toda la accesibilidad posible a través de internet, hacer la biblioteca y toda su colección lo más accesible posible. Pero sobre todo también seguir investigando, no pensar que una colección queda como en un contenido arqueológico o se queda en sí misma preservada con cada uno de los volúmenes, sino seguir investigando contenido y continente. Todo el patrimonio documental tiene dos partes fundamentales, la que hace a cómo eso nos ha llegado hoy en día, cuál es el soporte, cuál es su estado de conservación, qué significa la tipografía, quién lo firmó, cómo se distribuyó en el mundo, por qué se hizo en Oaxaca o por qué volvió a Oaxaca. Y otra cosa es lo que dice. Es decir, la voluntad es reconocer el valor, pero reconocer la capacidad que tiene este archivo para seguir generando una memoria mundial. Y los compromisos, cuidarlo, conocerlo, venir a investigarlo. Este tipo de patrimonios hay que usarlos, no son patrimonios para que queden en anaqueles, porque cuanto más se usan con una voluntad de preservación, más generan un mejor conocimiento ciudadano y así cada uno de los que transitan en esta ciudad se dan cuenta de lo que tienen. La Biblioteca Francisco de Burgoa resguarda más de 30.000 obras de más de cinco siglos que datan del 15 al 20. Con imágenes de Pablo Cruz informó para MBM Televisión, Francisco Márquez.